ella le puso dos requisitos fáciles a chugar bajar de peso y que creciera más 2 2 2 2 2 y y y y se vino quedando con chugas es la expectativa es la expectativa es la realidad y la otra docena que viene también de chugas cuando le casó la fe se ha tirado el ramo que a uno le toca a uno le toca el hombre perfecto a uno le toca a uno con un chugas pues si como ha cambiado como ha cambiado al sapo al diablo al choco a todos los viejo yo estoy casado entiendes en el otro video salió que vos ya te descasaste hijo que mentiroso no quema viejo yo mismo le dije porque la verdad que fíjese que no quiero tener problemas y pues si calmate huela chile jenny jenny la verdad que este año es el escaso y espero que no cambie las cosas de mí yo soy voy a conocer al diablo es paja jajaja 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 este amigo este amigo amigo de todos oye gracias y ahora ayudemos a servir que me está hablando de debilidades que se va a decir yo ya que no va aportando nada y 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 ¿Dónde está el permiso? No, ya tengo que hablar a Will. Ah, voten el número. Ah, Chele Will. O Paiste que dije. Paiste, Paiste. Chele Will. Chele Will. Grave. O sea, el cuchillo. ¿Megicana? Sí. A las decoradoras que están allá también tienen que mandarles. ¿La viste? ¿Megicana? ¿Ya la viste? Sí. ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué canción es? No sé, es una canción que vi en una película. Ah, ok. Espera, hace falta la música. Hello. I'm fine. Yeah, rocola toda. Al menos que usted la quiera tocar. ¡Hija, la que toca en la noche no! ¡Ah, Chele Will! ¡Ah, Chele Will! ¡Ves de la música! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, sí. Primera vez. Ninguna fiesta he visto a la vez. Si ha sido. Ella sabe. Ella sabe. Ella anda como preocupando por que todo le salga bien. Yo ni expliqué. Explíquale. Explíquale a la cuacho que nosotros moramos juntos, ¿no? Sí. Ah, sí. Explíquale ahí, por favor. Ahí está el cuacho. Para él me venía. Para él. ¡Chilolo! 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 Gracias. Dale. Hola. ¿Quieres vaso? ¿Quieres vaso? No. ¿Quieres vaso? ¿Quieres vaso? Tomé. Ok, ok, ok. Chorizo. Tomé. Vaya, aquí está otro recado. ¿Quién me pidió vaso? Sí. Uy, a Bessi, pero yo me admiré. ¿Por qué? Cuando la Bessi me dijo, estás invitada a mi fiesta. ¡La Bessi! Y tu sombrero sí, a ti, a Bessi. La Bessi. Es que no es nada normal esto. Este yo nunca lo celebro aquí. No, sí, yo dije, puchica, vamos empezando bien el año, estos milagros. No, no, no sucede todo. No son de todo el tiempo, no, no, no. Exacto. No. ¿Qué te dio? ¿Muchas te estábamos acabando o qué? Ah, en la pastalla. ¡Paja! Ni eso. No, no, no. ¿Qué pasa es que yo siempre lo celebro con mi familia? ¿Y ahí viene al final? ¿Qué es el colmo? ¿Qué? Que HT que nos está invitando, no es ella. ¿Qué? Hombre, Galaga, no te beso ni. No, pero gracias a ti. Toda la intención que es lo importante. Pues sí. Sí, gracias a ti. Al final dicen que la intención es la que cuenta. Sí, sí, pues sí. ¿Y yo? Pues está bueno. El HT es lo bueno que tiene que todas apoyan. Sí. El HT es bien buena. Sí. Ya estamos hablando. Es el HT por la comidita, mire que bien gordo lo tiene. No. No. No tiene. La comida, pues. No, la malpensada, tía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué come demasiado? Sí. Me falta queso. No, pero. Ya vamos a agarrar dieta. Ya. Sí, lo mismo. Es que sí, está bien chichón. Ah, pero mira aquí. Será que está como la mona también. No, es más. Ah, Alex. Van a ser papás. Van a ser papás. Ahorita el fresco de banana. No, no, no. Fresco de banana. Es que así de pregunta, va. Van a ser papás en esta casa, va. No, mamá. No, papás. Pero usted también va a ser mamá. Mire, cómo sería, en un caso así, salieron las dos embarazadas. Qué pregunta más tonta la tuya. Bien. Combo llamas. Sería raro. Como doble. Probamos con un chavo. No, pero algunas mujeres sí se han embarazado a las dos al mismo tiempo. Delita la parte de las dos. Es que es bien raro. Pero el dos al mismo tiempo se han embarazado. Esta es una la que no le dan el deseo de ser mamá y la otra sí. La otra debe ser mamá y la otra no. Ah, bueno aquí estaba, les iba a explicar exactamente eso. ¿Y si las dos quieren tener el deseo? No es pareja. No. No. Ya sé cuál es mi destino. Separación. ¿Usted quiere ser mamá? No. Ahorita no. No. Pero si intentan todo. A ver. En un futuro, si Dios lo permite, si Dios te lo voy a dar. Un viejo te lo voy a dar. No. Yo digo su deseo. O sea, yo quiero ser mamá de un día. Le preguntamos a la vez si ella quiere ser mamá. De una hembra. Sí, de una hembra. Pero una hembra no te va a dejar embarazada. No. No. O sea, una niña. Ah, yo pensé que una hembra te va a dejar embarazada. No. Que razón. Vaya que reaccionó. No sé cómo lo digo ella. Yo quiero estar embarazada de una hembra. Y yo como? De una hembra que voy a tener. De una niña. De una niña. Ok. Es más que la cuchillo alimentar bien gordito. No me digas que. Es que mamá aquí no te voy a explicar bien la hembra. Que rara la con las señas que le comunican esto. Si las dos van a ser mamás algún día y vos también vas a ser mamás. Tenemos hoguarios, tenemos... Todos los instrumentos, sí, claro. Y claro, en su momento nosotros famosos. Pregúntale a las normas si quieres ser mamás, mamás quieres ser... Díganlo. Ya, mamás. Ya, mamás. Así, así todas son mamacitas. Dice el futuro esposo de la Bécil que se tiene en agua. Ah, agua. Allá en el oasis, allá adentro. Allá en botellas, sí, no hay, que yo sepa. No sé si la ves y trajo botellas de agua. No, como no sabía. Para tu amor, Juan. No, tomamos agua, es loco de coca y soda. Para tu amor, Juan. No, no traje. Yo agua en botellas no traje. Ajá. Sí. ¿Cree usted, pues, en lugar de andar contento, anda afligido? Chele, no se hacía. No, 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 ya no falta. No, pero es que yo lo que digo es que vaya, si pasó, va. Así me pasó. Así queda, ahí va. No queda. No queda. O sea, por ejemplo, que sí pasó entre ellos dos. ¿Quiénes, pues? La vacilidad, Chele. ¿A dónde? O sea, sí pasa. No pasa, no, sí. Ah, sí pasa, no, sí pasó, sí pasa, ya. No pasa, no, no, no. Y quédense entre ellos dos. Nosotros ya estamos conscientes y ya sabemos que vamos. Pero, por ejemplo, el chiste siento que se tiene miedo. Que se den cuenta. No, si es hombre, Chele. No, es que si no, el chile no tiene por qué no pierde nada. No, Chele, no. Chele, vení, Chele, vení para acá, Chele. 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 Chele, vení para acá. Chele. Chele. Chele, mira, vaya, van a ir el lunes, va, ya es un hecho, ya tienen todo. Ahora, como me callan todos los metidos, chambroso, va. Se escuchó un silencio, pero profundo. Vaya, Chele. Vaya, decime a vos, a vos te afectaría que después venga la Fátima y diga si hubo algo. No, a mí, ¿por qué me va a afectar? Vaya, no. No te va a afectar, va a nadie, ¿verdad? No. No. Sería un orgullo, va, Chele. Pues sí, porque va a quedar parado como hombre. ¿Ese foto de puta te hace que trae canal? ¿Le afectará? No te afectaría, tampoco. ¿No te afectaría? No. No, otra y la afectada, vos no vas. No te afectaría. No te había olvidado, yo. No te afecta cuando no se recuerda. Chele afectará porque viene diciendo que es otra cosa. Ajá, ajá, ajá. Ahí sí te afectará. No. ¿Ayer es peligro? No, Chele. Está peligroso. Está peligroso. El carrero más bien tú. ¿Vale? Dije, a ustedes lo mejor usted. ¿Y hasta tú dónde lo que lo que saca? Sí. ¿Y hasta tú dónde lo que saca? 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 Sí, yo voy a contar la experiencia. Ah.